En un video que circula en redes sociales, presuntos inspectores del Ayuntamiento de Morelia, obligan a unos vendedores de aguas frescas a derramar sus productos en la calle, supuestamente, por no contar con el permiso para esta actividad. Se trata de un hombre y una mujer que portan chalecos color rojo, similares a los del uniforme oficial de dicho departamento del gobierno municipal, los cuales se encuentran frente a una pareja que se entiende son vendedores de aguas frescas. El video inicia con un hombre derramando el líquido de una jarra al pavimento, situación que es cuestionada por la persona que capta todo desde un dispositivo móvil. Tras preguntarle en varias ocasiones al presunto inspector el motivo de esta acción, graba también a una mujer que viste chaleco rojo y que está frente al otro vendedor. En el monólogo que sostiene la persona que graba el video, presume que ambos vendedores no cuentan con el permiso para esta actividad, sin embargo, destaca el abuso de los supuestos inspectores al obligar a tirar su mercancía. Gracias por ver el video.